Música 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 Quienes nos ven a través de esta transición, bienvenidos al segundo segmento en la tercera expo posgrado virtual 2021-2 del campus Encelada. Soy la doctora María Concepción Ramírez Barón, soy jefa del Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación, Campos Encelada. El maestro Luis Alcántara Jurado, jefe del Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación, Campos Tijuana, nos acompaña. Y les recuerdo que el objetivo de este evento es que conozcan toda la oferta educativa que la UABC Encelada tiene para ustedes en los posgrados, que van desde especialidades, maestrías, doctorados. Hola Luis. Hola, ¿qué tal Connie? De nueva cuenta, saludo a todos, con mucho gusto a todos aquellos que nos ven a través de nuestras omisiones, van bien en nuestras omisiones, y bueno, ahora me tocó sentarme aquí en la silla de los ocultados. Un gusto compartir contigo, Luis. Muchas gracias. También nos acompaña del campus medical y la doctora Geralina Cérez Villanueva, jefa del Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación. Bienvenida. Muchas gracias, Connie. Un placer acompañarnos y estar en esta tercera exposición. Gracias. A continuación le cederé la palabra al maestro Luis Alcántara para que les explique la dinámica que hemos venido desarrollando desde el inicio del evento hoy a las nueve de la mañana en UABC Encelada. Muy bien. Muchas gracias, Connie. Bueno, ya lo habíamos dicho anteriormente, se les invita a seguirnos por nuestro canal de YouTube y Facebook postgrado UABC y a que deje sus preguntas en el chat en vivo y nosotros les daremos seguimiento, claro que sí. Y también ustedes pueden consultar las páginas de cada uno de los programas educativos, donde viene toda la información en las páginas de las unidades académicas, en el portal UABC.mx. Muchas gracias, Connie. Nosotros estaremos acompañándolos a lo largo de esta jornada. Y sin más preámbulos, nos es muy grato presentar al doctor Juan Meza, que nos dirigirá unas palabras. Gracias, Connie. Hola, Connie. Hola. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta tercera exposición. La misión de la UABC es formar integralmente ciudadanos profesionales que se inserten en los ámbitos local, nacional, transfronterizo e internacional. Competentes, capaces de transformar su entorno, que promuevan, generen, apliquen, difundan y transfieran el conocimiento. Para contribuir al desarrollo humano de la sociedad, a la panza californiana y del país. Desde 1957, la UABC atiende a la demanda social, científica, tecnológica y económica del Estado. Nace en 1963 el posgrado de la UABC. La UABC cuenta con dos tipos de posgrados, los de orientación profesional y de investigación. Los primeros, enfocados a la intervención y solución de problemáticas específicas en diferentes contextos. Y los segundos, a la generación y aplicación del conocimiento. Actualmente se cuenta con 70 programas de posgrado con matrícula y tres por recibirla. De ellos, 11 son especialidades, 38 maestrías y 24 doctorados. El departamento de posgrado y los departamentos de apoyo a la docencia e investigación de los tres campos. Trabajamos en el seguimiento de creación de nuevos programas educativos para emplear la oferta educativa. El ingreso a los programas de posgrado se da de manera anual, de anual, de anual y generacional. El nuevo ingreso a los programas de posgrado se da en los meses de febrero y en otros casos, en agosto. La convocatoria permanece abierta para las personas interesadas por lo menos tres meses antes de su ingreso. Actualmente, la UABC cuenta con 54 programas que pertenecen al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, del CONACYP. Mismos que otorgan beca manutención a los alumnos que cumplan con los requisitos. Son ocho especialidades, 28 maestrías y 18 doctoradas. Además, la UABC otorga apoyos institucionales de becas, como lo son beca investigación, beca mérito escolar, beca prórroga, compensación y vinculación. La planta docente de los núcleos académicos básicos tiene una experiencia académica profesional y de investigación. La mayoría de ellos tienen estudios de posgrado, es decir, PRODEP, pertenecen a cuerpos académicos, son miembros del Sistema Nacional de Investigadores o miembros de redes de investigación. Desarrollan proyectos de impacto nacional e internacional. Cada unidad académica cuenta con infraestructura física y tecnológica de vanguardia para el desarrollo de actividades académicas. Debo destacar que la UABC es una de las instituciones que mantiene sus finanzas sustancias. Cada programa educativo cuenta con un presupuesto para su trabajo. La UABC contempla una amplia gama de convenios con diversas instituciones educativas y organizaciones de sector público y privado. A nivel nacional e internacional, para que el estudiante realice instancias de investigación o, en su caso, desarrolle su tesis o trabajo terminal en alguna edad. Para conocer las características de estos programas educativos, revisa la página climarrón.ua.bc.edu.mx. También las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram en posgrado.ua.bc. El mundo te necesita más preparado. Estudia en uno de los mejores programas de posgrado, posgrado UABC. Muchas gracias, doctor Juan, por compartirnos esta información tan interesante de los posgrados. Y ahora le vamos a dar la voz al doctor Juan Baca. Él es el coordinador general de investigación y posgrado de la UABC. Se localiza en Mexicali, pero siempre visita todos los campos. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC. Como universidad pública, está comprometida para garantizar que los programas de posgrado sean de calidad. Esto se realiza desde su creación y su modificación permanente para garantizar que los estudiantes que entren a un posgrado de la UABC tengan una formación sólida y puedan resolver problemáticas de la sociedad, problemas económicos, sociales, ambientales, de toda índole. Y que de alguna manera también generen conocimiento para el mejor desarrollo de la sociedad. No nada más de Baja California, de la región noroeste, México o más allá de sus fronteras. En los procesos de creación y modificación de programas educativos en la UABC, en particular de posgrado, participan pares académicos, comisiones que revisan la pertinencia y la congruencia, el impacto de todos los programas de posgrado, ya sea especialidad, especialidad médica, maestrías o doctorados. Asimismo, en los procesos de evaluación externa por PNPC, de CONACYT, CIES, o por organismos internacionales de reconocido prestigio, participan pares académicos. Esto es para garantizar su pertinencia, su calidad, el impacto que va a tener y la vinculación que tiene con los sectores sociales, privados. Asimismo, con la investigación de calidad para generar conocimiento y resolver problemáticas de la sociedad, no nada más de Baja California, sino de México y más allá de sus fronteras. Los invitamos a que revisen la página oficial de la UABC, así como las redes sociales relacionadas con el posgrado, que para ese efecto se tienen en la UABC. Agradecemos las palabras del doctor Juan Baca. Les comento a todos que la ciudad de Ensenada es muy visitada y valorada por la ruta de vino, por su variada y deliciosa gastronomía, hasta de seres espectaculares en la playa, La abujadora, única en el mundo, hoy en día es reconocida por contar también con un alto índice de científicos per cápita. A continuación, les cedemos el uso de la palabra a la doctora Mónica Javier Terumen, vicerectora de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, quien nos ofrece un mensaje de inauguración. Bienvenidos y bienvenidos todas y todos a la tercera expo posgrado virtual de la Universidad Autónoma de Baja California, En esta ocasión nos encontramos en el campus Ensenada, en donde ofertamos posgrados, tanto con orientación hacia la investigación, como con orientación hacia la profesionalización. Seguramente encontrarán ustedes aquí el posgrado que sea de su interés. Y les aseguro que estudiar un posgrado en la UABC significa tener acceso a profesores de la mejor calidad, cursar un programa de estudios que está vigente y que está acorde a los requerimientos de las épocas, y sobre todo que será una gran aventura académica que estarán ustedes cursando con compañeros y con otras personas que tienen los mismos intereses que ustedes. Es una experiencia con profesores y con compañeros y compañeras que tienen los mismos intereses que ustedes y con quienes seguramente compartirán mucho el conocimiento y compartirán también momentos agradables. Sigan ustedes esta transmisión en los distintos posgrados que son de su interés y conózcanos más de cerca. Bienvenidos. Agradecemos las palabras de inauguración de la doctora Mónica Lacadex-Berumen. Así es como arrancamos este segundo bloque del día en que abordamos todos los programas educativos de posgrado de la unidad y del campus Ensenada. En este tercero esco-posgrado virtual y los invitamos a seguir nuestras transmisiones para conocer estos posgrados que ofrece la UADC. Muy bien. Esta casta de estudios es la más importante del noroeste de México, ya que ofrece el 100% de sus programas educativos acreditados y de acuerdo al ranking UF se posiciona en el lugar 147 a nivel Latinoamérica entre todas las universidades públicas estatales calificadas. Además, el World University Ranking 2021 ubica a la UADC en primer lugar en las áreas de ingeniería, tecnología y educación. En tercer lugar en el área de ciencias de la vida y en el cuarto lugar en ciencias físicas. La UADC cuenta con tres campos universitarios que le permite tener presencia en todo el estado y ofrece 135 programas de licenciatura y 73 programas de posgrado, los cuales se imparten en 40 unidades académicas. Y les platico que entonces en la ciudad de Ensenada se encuentra ubicada al noreste de México y aquí es donde nace la UADC. A continuación, en esta sesión les presentaremos a siete unidades académicas de Ensenada, de las cuales cinco son facultades y dos son institutos de investigación. De que juntos contienen 22 programas educativos de posgrado y la mayoría tienen bastantes años de experiencia. Se encuentran en el padrón de excelencia de conocimiento. Están enmarcadas en las siguientes áreas de conocimiento. Ciencias naturales exactas, ciencias administrativas, ciencias de la salud, educación y humanidades, ciencias sociales, ciencias agropecuarias, ingeniería y tecnología. Los esperamos. Gracias, Juan. Además, les quiero agregar información relevante. Ya el doctor Juan nos mencionaba la cantidad de grupos académicos, proyectos de investigación que hay a nivel espatal. Entonces, yo quiero compartir datos de enseñanza. Son muy interesantes. Por ejemplo, los posgrados tienen dos orientaciones, que pueden ser en investigación o que pueden ser profesionales. Tenemos una especialidad, tenemos 13 maestrías y tenemos 6 doctorados, lo que da un total de 20 doctorados en el senador. De estos, los programas de investigación, hay 4 maestrías con esta orientación de investigación y 6 doctorados con orientación en investigación. Y también tenemos una especialidad con orientación profesional, 9 maestrías con orientación profesional. La de estos 20 programas educativos, 18 se encuentran en el tema que estén con aquí, más que la mayoría. Y también les quiero compartir que tenemos niveles, por ejemplo, de competencia internacional, montamos con una maestría, de una especialidad que tiene el nivel de consolidado, 3 maestrías y 4 doctorados. Y en desarrollo, montamos con una maestría. En reciente creación, contamos con 4 maestrías y un doctorado. También les voy a platicar un poquito de la población de alumnos. Tenemos más de 455 alumnos de posgrado, de los cuales 256 cuentas en la zona. Y también tenemos la oportunidad de utilidad estudiantil. Y les cuento que 24 alumnos se han movido a nivel nacional. En el último año, 16, han sido en ciudades de habla hispana. Y 19, a nivel internacional, posibilidades de no hablar. Y que no hablan el español como tal. Gracias por escucharnos algunos datos. En cuanto a los cuerpos académicos, y en cuanto a las... A continuación nos van a estar explicando los siguientes segmentos de mis compañeros. Sin embargo, les puedo compartir que tenemos en cuerpos académicos de formación 17. En consolidación, 15 cuerpos académicos y consolidados 22. Lo que nos va a estar en 64 cuerpos académicos. Los que están... Estos cuerpos académicos también tenemos PTCs que forman parte de ellos. En formación hay 91 PTCs, 55 en consolidación y 89 consolidados. Estábamos hablando del número de gente que participan en estos cuerpos académicos. Pero también estos cuerpos académicos participan en redes. Estas redes puertas nacionales e internacionales. También es interesante que tenemos 32 PTCs que trabajan en redes internacionales. 38 que trabajan en redes nacionales. Y 38 que trabajan en redes internacionales. Lo que nos da un total de 180. Y PTCs que son... Vamos a platicar de estos casos tan interesantes. Tenemos 56 docentes que son candidatos. 73 investigadores que ya son nivel 1. 17 que son nivel 2. Y 5 que cuentan con el nivel 3. Es un panorama de cómo estamos sustituidos. Y apoyando a los programas educativos en este lado. Muchas gracias, Connie. Y por poner en contexto la UABC del Campus Ensenada. Y recuerden que nuestras transmisiones son a través de nuestro canal de YouTube y Facebook Postgrado UABC. Comenzamos en punto de las 12.25 con el área de conocimiento de ciencias naturales y exactas. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos por Facebook. Los invitamos a ver un video sobre el Campus Ensenada. Nos vemos en un momento. La Universidad Autónoma de Baja California nace en el año 1957. Con el objetivo de atender las demandas sociales, científicas, tecnológicas y económicas de la región. En 1983 inicia la primera generación del postgrado que desde esa fecha se ha enfocado en producir y difundir el conocimiento. La misión de la UABC es formar integralmente ciudadanos profesionales en los ámbitos local, nacional, transfronterizo e internacional. Así como promover, generar, aplicar, difundir y transferir el conocimiento. La UABC cuenta con tres campos, Ensenada, Mexicali y Tijuana, en las que se brinda los niveles de especialidad, maestría y doctorado de acuerdo a las áreas del conocimiento, ciencias sociales, medicina y ciencias de la salud, humanidades y ciencias de la conducta, biotecnología y ciencias agropecuarias, ingenierías, físico-matemáticas y ciencias de la Tierra. En UABC se ofrecen postgrados con orientación profesional y de investigación. Los primeros, enfocados a la intervención y solución de problemáticas específicas en diferentes contextos. Y los segundos, a la generación y aplicación del conocimiento. La mayoría de los postgrados se encuentran adscritos al Padrón Nacional de Postgrados de Calidad. Con ello, los postulantes pueden obtener una beca de manutención. UABC contempla una amplia cartera de convenios con diversas instituciones educativas y organizaciones del sector público y privado a nivel nacional e internacional. Para que el estudiante realice estancias de investigación, en su caso, desarrolle su tesis o trabajo terminal en alguna de ellas. La UABC se caracteriza por tener una planta docente altamente capacitada. Los núcleos académicos de los programas educativos están integrados por docentes que cumplen con una experiencia académica y profesional acorde a las diversas áreas de conocimiento. La mayoría de ellos cuenta con estudios de postgrado, perfil PRODEP, pertenecen a cuerpos académicos, son miembros del Sistema Nacional de Investigadores o miembros de redes de investigación, los cuales desarrollan proyectos de impacto nacional e internacional. En 2020, son 584 profesores de tiempo completo del Sistema Nacional de Investigadores, 44% de profesores de asignatura, 232 candidatos, 296 nivel 1, 43 nivel 2 y 13 nivel 3. Cada unidad académica cuenta con infraestructura física y tecnológica de alta vanguardia para el desarrollo de actividades académicas en la que los alumnos pueden desarrollarse de manera profesional. Cabe destacar que la UABC es una de las instituciones que mantiene sus finanzas sanas. Cada programa educativo cuenta con un presupuesto para su operación establecido de común acuerdo con una unidad de presupuesto y finanzas de la universidad. La UABC brinda el apoyo administrativo de infraestructura y de equipo existente, así como el respaldo financiero institucional necesario para el buen funcionamiento, seguimiento y aseguramiento de la calidad de los tipos de posgrado. El campus de Ensenada cuenta con tres unidades universitarias, San Quintín, Valle Dorado y Punta Moro, siete unidades académicas y 25 programas educativos de posgrado que desarrollan 50 proyectos de investigación externos e internos. Entre los que destacan, el establecimiento de un jardín etnobiológico en la comunidad indígena Cumiay, en San Antonio Negro, y el fortalecimiento e incremento del jardín botánico de la Universidad Autónoma de Baja California. Innovaciones tecnológicas para la conservación y reproducción de peces marinos con énfasis en Tocuaba. Implementación de redes de observaciones occionográficas para la generación de escenarios ante posibles contingencias relacionadas a la explotación y producción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México. Ventiladores mecánicos de soporte y de bajo costo para emergencia COVID-19. Un modelo de formación en línea para profesores de educación básica a partir del aseguramiento de la transferencia del aprendizaje docente en aula. Estos correspondientes a las áreas del conocimiento de ciencias sociales, administrativas, naturales y exactas, ingeniería y agropecuarias. El mundo te necesita más preparado. Estudia en uno de los mejores posgrados del Estado, posgrados UABC. por la realidad. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias, Juan. Ahora daremos inicio a este bloque del área de ciencias naturales y factas. Los invitamos para ver un video de la Facultad de Ciencias y escuchar las palabras del director. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Una vez que hemos escuchado las palabras del doctor Alberto Leopoldo Morales, director de la Facultad de Ciencias, a quien le agradecemos amablemente su participación. Gracias. Presentaré ahora a la doctora María Victoria Vicky. Esa es la doctora María Victoria Villains de Cuba. Ella es coordinadora de investigación y formato de la unidad académica. Sea la doctora bienvenida. Esperamos sus palabras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de manera virtual a la Facultad de Ciencias en Ensenada, en donde ofertamos los programas de la Universidad de Ciencias de Ingeniería y en la Universidad del Manejo de Ecosistemas de Zonas Áfricas. Los invitamos a que nos conozcan y nos consideren como una opción para su postrario. Estimada doctora, muchas gracias por darnos la bienvenida a su facultad. Ahora nos puede mencionar, por favor, de la maestría, de doctorado en Ciencias e Ingeniería sobre el proyecto de procesamiento de señales biológicas y de imágenes digitales. En especial, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto y la aportación que tiene hacia la sociedad de Baja California? Claro que sí, Connie. Este proyecto tiene dos objetivos principales. Primero, diseñar metodologías para el reconocimiento de patrones de señales biomédicas, como las lesiones de la piel, las cuales servirán de apoyo a especialistas en el diagnóstico de lesiones cancerígenas y precancerígenas. El segundo objetivo es diseñar metodologías para el reconocimiento de patrones en imágenes digitales marinas de físmica de reflexión. Mediante la automatización de la localización del reflector del fondo marino, se podrá detectar zonas de hidratos de gas, lo cual es de suma importancia, ya que estas pudieran estar compuestas de gas metano, uno de los principales causantes del efecto impermecedor. En especial, la Universidad de Baja California, la Universidad de Baja California, trabajando en otros proyectos de investigación muy interesantes, tales como aspectos ecológicos y socioambientales del borrego Cimarron, en la sierra del estado de Baja California. También la plataforma de aplicaciones de cómputo visuo para asistir al adulto mayor con deterioro cognitivo y reducir la carga emocional en sus cuidadores. También la genotoxicidad y citosicidad de nanomateriales. ¿Puedes también compartirnos cuáles son los objetivos e importancia de dichos proyectos? Creo que sí, mira, el borrego Cimarron representa una de las especies protegidas más emblemáticas de Baja California. Sin embargo, el conocimiento que se tiene es escaso. Esto representa un serio problema en materia de manejo y conservación de la especie. Por ello, se busca generar conocimiento básico, ecológico del borrego Cimarron y su hábitat, en el área denominada Sanctuario Cimarron, de la sierra La Asamblea, así como el conocimiento socioambiental relacionado con la especie en el norte de la península de Baja California. En el segundo proyecto, se busca proveer tecnologías de asistencia para adultos mayores que les permita tener una vejez con mayor calidad de vida, enfocándonos en el diseño de las tecnologías del cómputo visuo para atender la salud cognitiva del adulto mayor, atendiendo así a un problema socioeconómico mundial debido al envejecimiento de la población y al incremento de enfermedades de los niños y el caño. Finalmente, en el tercer proyecto, la genotoxicidad y la citotoxicidad son dos fenómenos distintos, pero muy ligados. Se refiere a la modificación de la estructura del material hereditario de las células ADN y a los cambios en la velocidad y características de su ciclo de vida. Esto nos ayuda a saber si los nanomateriales son seguros para su uso en la salud humana y en el medio ambiente. Argovit es el único nanomaterial basado en planta que ha resultado prometedor para aplicaciones en nanomedicina y no genotóxico para limpositos humanos. En este proyecto se busca entonces evaluar la citotoxicidad y genotoxicidad de las nuevas variantes de Argovit y demostrar que las nuevas generaciones tienen las mismas propiedades no genotóxicas del original. Doctora Vicky, le agradecemos su valiosa participación. Invitamos a todos los interesados a visitar las redes sociales de la Facultad de Ciencias, donde podrán consultar los detalles de estos programas. A continuación, en breves momentos, será el turno de la Facultad de Ciencias Marinas. Continuamos. Gracias. 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 Ahora continuamos con el área de Ciencias Naturales y Exactas, por lo que los invitamos a ver un video sobre la Facultad de Ciencias Marinas en Senada y a escuchar las palabras de la directora. Gracias. 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 Un saludo de saludarles. Soy Luz Mercedes López Acuña, directora de la Facultad de Ciencias Marinas de esta universidad, quienes ofertamos la especialidad en gestión ambiental y la maestría y el doctorado en ciencias en Oceanografía costera. Estos tres programas se encuentran consolidados dentro del padrón del CONACI. Un egresado de nuestro estado cuenta con la preparación y habilidades para generar conocimiento nuevo. Y esto con el fin de ayudar a resolver los problemas que está enfrentando nuestro planeta, como lo son el calentamiento global, la acidificación del océano, la contaminación marina, como por ejemplo los microplásticos, pérdida de especies marinas y terrestres, y manejo de recursos de manera sustentable. Todo esto es en beneficio para nuestra sociedad y el medio ambiente, lo que garantiza la inserción. Una de las principales fortalezas de la especialidad en gestión ambiental es la aproximación interdisciplinaria de los retos y problemas ambientales, donde pueden especializarse los licenciados en oceanología, ciencias ambientales, biología, economía, entre otras. Cabe mencionar que la especialidad en gestión ambiental es un programa profesionalizante. Por otro lado, los programas de maestría y doctorado en ciencias en oceanografía costera, cuentan con 30 años de experiencia formando profesionistas de alto nivel. Desde sus inicios, este programa de posgrado en oceanografía costera se ha vinculado y colaborado con diferentes universidades y organizaciones alrededor del mundo, para así permanecer a la vanguardia de los estudios oceánicos. Los programas de posgrado en oceanografía costera cuentan con una planta de alta calidad que cumple con el marco de referencia establecido por el PNPC del CONACY para un programa de competencia internacional, donde se ofertan las líneas de generación y aplicación del conocimiento sobre ecología marina y biotecnología, biogeoquímica marina y oceanografía física y geológica. por lo que los profesionistas en las ciencias del mar y del medio ambiente, egresados de nuestros programas, contribuyen a mejorar el futuro de nuestros mares, costas y del planeta en general. Muchas gracias. 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 Buenos días. ¿Sí? ¿Se me escucha? Muy buenos días. Bienvenidos de manera virtual a la Facultad de Ciencias Marinas en Ensenada, en donde coordinamos la especialidad en gestión ambiental y la maestría y doctorado en Oceanografía Costera en la UABC y los invitamos a que nos conozcan y se animen a estudiar aquí. Muy bien, claro que sí. Les comento que la especialidad en gestión ambiental se creó en el 2006. Antes se llamaba especialidad en administración de recursos marinos. La maestría y doctorado en Oceanografía Costera, por otro lado, nacen al mismo tiempo, muchos años antes, en 1995. Las convocatorias son anuales, se abren en febrero de cada año y cierran entre abril y mayo, dependiendo del programa. Todos son programas con modalidad presencial. Las clases dan inicio en agosto de cada año. También es importante recalcar que son programas acreditados por CONACYT, por lo que los alumnos reciben beta, especialmente, por ejemplo, la maestría cuenta además con un reconocimiento de nivel internacional. Los requisitos de ingreso varían en función del programa y también del nivel. Esto es si es especialidad, si es maestría o si es doctorado. Les recomendamos que consulten la página web de estos programas para ya poder ver la información más detallada de estos o nos pueden contactar también directamente por correo electrónico. Muchas gracias, doctora Adriana. 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 Y finalmente, con respecto al tercero, este trata de un tema más relacionado a la física. Su importancia reside en el litoral mexicano. El litoral mexicano se caracteriza por tener o presentar muchas lagunas costeras, bahías que soportan una gran biodiversidad y gracias a ello tienen un alto impacto ecológico y también económico a nivel regional. Por lo tanto, resulta pertinente y relevante analizar la hidrodinámica de estas zonas oceánicas y también de las zonas oceánicas adyacentes a estos sistemas, ya que esto se va a reflejar en su productividad biológica. Doctora González, le agradecemos su participación y invitamos a aquellos interesados a visitar las redes sociales y la página web de la Facultad de Ciencias Marinas para conocer más detalles de los programas de educación. A continuación, Andrés, continuaremos con el Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Continuamos. Gracias. 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 Y ahora viene el Instituto de Investigación Oceanológica. ¿Nos puedes compartir qué son las ODS, de qué se tratan, por qué sonfolds importantes a los proyectos de investigación, Claro que sí, con él, ¿qué tal? Ya venía muy preparado hasta con cubrebocas. Bueno, tengo aquí mi aporte. Los objetivos de desarrollo sostenible son mecanismos apropiados que permitirán a la población y sus dirigentes de forma conjunta participar en la búsqueda de consensos sociales y disminución o disminuir las brechas. El 25 de septiembre del 2015, más de 150 líderes mundiales asistieron a la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fue adoptado por los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es poner fin a la justicia y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030. Este instituto sí cumple con todos los objetivos. Uno de ellos es el 6, que se refiere a agua limpia y saneamiento, y el número 14, que habla... A continuación, vamos a... Ciencias naturales y exactas, por lo que los invitamos a ver un video sobre el Instituto de Investigaciones... Escuchar las palabras... Ciencias naturales y exactas, por lo que los invitamos a ver el Instituto de Investigación Alimentado, para lo que los intentamos... Ciencias naturales y exactas, por lo que, los habitamos a ver sin los resultados. Gracias por ver el video. Mi nombre es Walter Desley, soy director provisional del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California, y estoy aquí para platicarles un poco acerca de nuestra oferta educativa de... Y este doctorado que nosotros coordinamos en conjunto con la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Marinas, se llama Medio Ambiente y Desarrollo. ...con el medio ambiente y la relación que existe con la sociedad, o la sociedad con el medio ambiente, para resolver los problemas actuales que vivimos día a día en nuestro país, nuestra región y en el mundo entero. Tenemos una planta de profesores que han hecho su doctorado en diversos países, la mayoría fuera de México, con nuevas experiencias, conocimientos internacionales, y también tenemos profesores que se han graduado aquí mismo en la universidad. Las áreas que nosotros atendemos son las siguientes. Es el manejo de ecosistemas, es el aprovechamiento de los recursos naturales, son los riesgos naturales y la planeación y el desarrollo. Entonces, básicamente, trabajamos en los cuatro grandes temas que abarcan la relación social con el medio ambiente. Nuestros requisitos de ingreso son básicamente tener una maestría en un área afín, puede ser ingeniería, ciencias naturales, economía, derecho. Prácticamente todas las áreas que deseen entrar a este doctorado son bienvenidas. Entonces, otro requisito, claro, es tener un anteproyecto, una propuesta de qué es lo que se quiere hacer de manera interdisciplinaria. Es decir, cómo podemos, a través de dos o más disciplinas, atender un... Y para ello, ustedes se pueden poner en contacto con los profesores que están en nuestra página de red. La página de red es ambiente.ens.uabc.mx. Seguramente, cuando entran a la página de nuestra universidad, podrán localizar en la lista de posgrados nuestra página. Bienvenidos todos. Estamos en un instituto hermoso, un campus hermoso, aquí en la ciudad de Ensenada, con vista al mar, con un ambiente estudiantil muy ameno, muy productivo. Y, como les digo, con profesores de excelencia internacional. Gracias. Agradecemos las palabras del director del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de Ensenada, a quien le agradecemos su participación y ahora les grato presentar a la nueva coordinadora del posgrado, la doctora Cira Gabriela Montaño Moctezú. ¿Qué tal, Connie? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Bienvenidos de manera virtual al Instituto de Investigaciones Oceanológicas, en donde coordinamos el Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo de la UABC. En este doctorado participamos profesores, investigadores de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Marinas y el IEO. Bienvenidos. Gracias. Estimada doctora Cira, nos podría compartir información en relación al que se llama evaluación Sistemas Socioeconómicos Pesqueros bajo esquemas de manejo de proyectos de mejora pesquera. De manera general, por favor, Grant. Claro, Connie. En este proyecto se propone desarrollar o adaptar la metodología para definir indicadores de los sistemas socioecológicos que permitan caracterizar la resiliencia en pesquería. Ya con estos indicadores que se definen, se pretende comparar la resiliencia de diferentes sistemas socioecológicos bajo los esquemas de manejo de proyectos de mejora pesquera, los llamados FIPS, para identificar qué criterios o indicadores ayudan a fortalecer estos FIPS. Muchas gracias, doctora Montaño. Y en referencia a otros dos proyectos de este doctorado, uno es sobre el monitoreo participativo de la calidad del agua subterránea en zonas árido costeras. Y el otro se denomina Desarrollo Sistema de la Isla del Pacífico de la Península de Baja California. Nos puede compartir sobre todos los objetivos principales de ambos proyectos. El objetivo del primer proyecto es diseñar y aplicar un monitoreo participativo de la calidad del agua que integre los componentes físicos, químicos y microbiológicos, así como las capacidades, los conocimientos y las percepciones de los usuarios para gestionar los recursos hídricos de la delegación de Camalú en el Senado aquí en Baja California. Y con ello se pretende aportar a la solución de las demandas de la ciudadanía y el sector público para mejorar los instrumentos de manejo y de gobernanza del agua en cuencas y acuíferos de Baja California. En cuanto al segundo proyecto, el objetivo es generar la información de línea base necesaria para plantear estrategias de manejo y desarrollo sostenible en las comunidades pesqueras asociadas a la reserva de la biosfera de las Islas del Pacífico mediante un diagnóstico interdisciplinario participativo. Este diagnóstico integral de la situación actual de las Islas permitirá hacer un seguimiento y una evaluación de las acciones desarrolladas para garantizar que se logre el objetivo de su desarrollo sostenible. Es importante mencionar que en todos estos proyectos los estudiantes aprenden a integrar en sus trabajos de investigación los conceptos de co-manejo, monitoreo participativo, análisis de sistemas socioecológicos y se familiarizan con técnicas de investigación social para realizar un diagnóstico interdisciplinario en cada una de las problemáticas que aportan. Los invitamos a que nos conozcan y que se animen a estudiar con nosotros. Sin duda, el proyecto de proyectos que se desarrollan en el instituto hace más atractivo aún el posgrado. Muchísimas gracias, doctora Montaño. Le agradecemos su valiosa participación e invitamos a todos los interesados a visitar las redes sociales y su página, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, donde podrán consultar los detalles del programa en mención. A continuación, en breves momentos, será el turno de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, la FIAT en Ensenada. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Toca el turno de presentarles a la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de Ensenada. Juan, ¿nos recuerdan dónde pueden encontrar información de los posgrados de la UABC, en especial los de Ensenada? Claro que sí, Connie. Mira, tenemos tres páginas, portales web. El primero de ellos es timarrom.uabc.mx, en donde se encuentra la información de todos los programas educativos. La segunda opción es la página de Vicerrectoría, en la que pueden encontrar todos los programas educativos de cierto campo. El de Ensenada en específico es www.ens.uabc.mx. Y la tercera opción es directamente en la página web de la facultad, que en este caso es fiat.ens.uabc.mx. Y al igual que en todas las facultades, pueden encontrar las características convocatorias del programa educativo. Muchas gracias, Juan. Ahora pasaremos al área de las ingenierías, por lo que los invitamos a ver un video sobre la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de Ensenada y escuchar las palabras del director. Gracias. 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 Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Enrique Martínez Rosas y soy el director de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta ocasión, vengo a invitarlos a que conozcan la oferta de programas de posgrado que ofrecemos en nuestra facultad. En este sentido, debo mencionarles que ofrecemos programas, por un lado, orientados al área de ingeniería, tal es el caso del programa de maestría y doctorado en ciencias e ingeniería, el programa MIPSI. Y por otro lado, tenemos el programa de maestría y doctorado en arquitectura, urbanismo y diseño, que como su nombre lo indica, está orientado a esas tres áreas. Debo mencionarles en primer lugar que tanto el programa MIPSI como el programa Midout son programas que se encuentran dentro del padrón de programas de calidad del CONACYT, el llamado PNPC. Y esto permite que ustedes puedan acceder a vejas de manutención y deciden realizar sus estudios de posgrado con nosotros. Es muy importante mencionarles que los estudios de posgrado que realizan con nosotros están orientados a resolver problemas tanto de la sociedad como del sector productivo. Contamos con instalaciones de primer nivel y nuestros profesores cuentan también con la máxima habilitación. Muchos de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y con ello se asegura la calidad de los estudios que van a recibir ustedes en esta institución. Quiero invitarlos finalmente a que visiten nuestras redes sociales y la página de la facultad de manera que puedan verificar los requisitos y las ventajas que tendrán de estudiar con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Miguel Enrique Martínez Rosa, director de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de Ensenada. También quiero agradecer los saludos que están mandando desde Facebook Live, colegas, hola, florita, colegio y todos los saludos que nos han estado enviando. Se los agradecemos que nos están viendo y nos siguen. Ahora me es grato presentar al doctor Prisci Alfredo Luque Morales, quien es el coordinador de investigación y posgrado de la unidad académica. Sea usted bienvenido. Gracias doctora por la presentación. Sean todos ustedes bienvenidos de manera virtual a la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de Ensenada, en donde coordinamos la maestría y doctorada en Ciencias de Ingeniería, MIRSI, maestría y doctorada en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, MIRSI, y los invitamos a que nos conozcan y se animen a estudiar aquí. Estimado doctor Prisci, muchas gracias por acompañarnos. Ahora nos podría mencionar cuántas y cuáles son las líneas de generación y aplicación de conocimiento de estos programas de posgrado. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento del MIRSI son nueve, las cuales son las siguientes, bioquímica, computomóvil y biobismo, contaminación ambiental, corrosión y materiales, diseño y gestión y construcción, energía y medio ambiente, ingeniería de software y similación social, sistemas eléctricos y electrónicos, además de manufactura, producción y calidad. En mi lado son tres LGAC, arquitectura y medio ambiente, urbanismo y paisaje, así como diseño y comunicación. Muchas gracias. Doctor, dentro de los principales proyectos, bueno, tienen muchos, pero hay tres que nos gustaría que nos compartieran. Uno es sobre la reconfiguración de espacios, otra es sobre el desarrollo de una metodología para el diseño físmico de edificios, usando técnicas meta-heurísticas, multiobjetivo, y el tercero, que son ventiladores mecánicos de soporte y de bajo costo para emergencia COVID-19. ¿Podría, por favor, abordar sobre los objetivos de estos proyectos? Claro que sí, doctora. En el primer proyecto de configuración de los espacios universitarios, el objetivo es analizar las condiciones de habitabilidad de los espacios universitarios de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la UABC para elaborar una propuesta de reconfiguración espacial con base en requerimiento de la comunidad académica, además, explorar el funcionamiento de los espacios universitarios y las dinámicas sociales que genera dicha configuración espacial. Del segundo, relacionado con diseño sísmico de edificios, el objetivo del proyecto es demostrar el potencial de la técnica meteorística o optimización por encambre de partículas en la solución de problemas de optimización de estructuras ante eventos sísmicos y proponer una metodología simple que permita a un ingeniero lograr diseños más económicos y a estos compararlos con los resultados de diseños de sísmicos de edificios obtenidos por métodos tradicionales. Del tercero, relacionado con ventiladores mecánicos para emergencias COVID-19, el objetivo del proyecto son dos diseños de sistemas de ventilación mecánica de bajo costo con diferentes principios de funcionamiento para satisfacer la demanda actual y además que se puedan replicar y escalar por empresas locales y regionales. También se buscará que los sistemas de ventilación se puedan reutilizar en otros eventos donde la necesidad de ventilación mecánica o de cuidados intensivos sea indescensable. Uno de los diseños se aplicará como ventilador mecánico y el otro se utilizará en áreas de cuidados intensivos. doctor Luque, le agradecemos su valiosa participación. Invitamos a todos los interesados a visitar la FIAT, donde podrán consultar los detalles del programa en mención del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo y de la FIAT. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sobre la unidad diagnóstico e investigación educativa. Su objetivo es monitorear la calidad del aprendizaje que logran los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Baja California. Como parte de una estrategia educativa para evaluar más general e integral que permita al sistema educativo estatal contar con información válida y confiable para retroalimentar la planeación educativa. Muchas gracias, Yadali. Así es como continuamos con las áreas de humanidades. Por lo que los invitamos a ver el siguiente video. Yadali, escuchar las palabras de su director. 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alfonso Jiménez Moreno. Soy director del Instituto de la Universidad Autónoma de Baja California. En el instituto nos dedicamos a la investigación en educación y para ello cultivamos cuatro líneas de investigación. Evaluación educativa, mención, innovación y desarrollo en educación, sujetos educativos y prácticas exclusivas y tecnología educativa. Lo que pretendemos hacer es tener proyectos de incidencia institucional, local, nacional e internacional con estas cuatro líneas de investigación. Para ello también tenemos dos programas educativos de posgrado, la maestría en ciencias educativas y el doctorado en ciencias educativas. La maestría en ciencias educativas es un programa orientado hacia la independencia. La maestría en ciencias educativas es un programa generacional que se abre cada dos años y actualmente está en el nivel consolidado del padrón nacional de posgrado de calidad de CONACYT. Es un programa educativo de mucha trayectoria en Baja California y actualmente tiene un nivel de consolidación importante y recientemente en el año 2020 actualizamos el plan de estudios. En el caso del doctorado en ciencias educativas, igualmente es un programa orientado hacia la investigación en educación. Tiene la finalidad de formar investigadores educativos de alto nivel, al igual que la maestría se encuentra a nivel consolidado en el PNPC de CONACYT. Y para ambos programas lo soporta una planta académica de 15 investigadores, de los cuales 14 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. En el año 2022 se abrirá convocatoria para ambos programas, por lo que les pedimos estén pendientes de ello en nuestra página de internet y por supuesto también en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, doctora y colega. Bienvenidos a todos de manera virtual al Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, en donde contamos con la maestría y el doctorado en ciencias educativas, ambos programas ubicados en el nivel consolidado del Padrón Nacional de Postgrados de Calidad de CONACYT. También contamos con una revista especializada en el área educativa, así como convenios nacionales e internacionales para el desarrollo de las estancias e intercambio académico. Muchas gracias, doctor Málaga. Ahora le vamos a solicitar si nos puede compartir de algunos proyectos del IDE que usted pueda mencionarnos sus objetivos principales o características principales de estos proyectos. Se lo agradecemos. Claro que sí, son tres proyectos representativos, tenemos más, por supuesto. Uno de esos proyectos se denomina Modelos de Formación en Línea de Profesores de Educación Básica en México, el cual busca analizar la transferencia de los aprendizajes en el contexto profesional que permite identificar su contribución al mejoramiento de la práctica docente y, por tanto, de la calidad educativa. Un segundo proyecto se denomina Otra realidad desde la educación indígena en Baja California, el cual busca comprender la forma en que se ofrece el servicio de educación intercultural en las primarias indígenas de Baja California y, con ello, generar un registro amplio del subsistema y sus sujetos educativos que comprenden tanto su trayectoria histórica como sus condiciones actuales para la gestión de la enseñanza y del aprendizaje. Finalmente, un último proyecto representativo es identificación de los rasgos de la cultura digital universitaria, que tiene por objetivo identificar los rasgos y características principales de la cultura digital en un contexto de una universidad pública en México. Gracias. Gracias. Estimado doctor Málaga, ¿nos puede mencionar de las siguientes líneas de generación y aplicación de conocimientos? Sobre la evaluación de los aprendizajes, la evaluación de la práctica docente, la mediación tecnológica del proceso educativo, la mediación de innovación y desarrollo en la educación y de los sujetos y prácticas discursivas, una explicación breve de ellas? Claro que sí, con mucho gusto. Estas líneas de generación y aplicación del conocimiento son las que permiten la construcción de los proyectos de investigación, tanto de los aspirantes como de los estudiantes. La línea de evaluación de los aprendizajes y evaluación de la práctica docente, ahonde en el conocimiento de algún aspecto educativo, así como en aquellas orientadas a obtener la información necesaria para fundamentar la toma de decisiones en el ámbito docente y estudiantil. La línea de mediación tecnológica del proceso educativo involucra las relaciones que se establecen bajo el uso o asistencia de algún dispositivo o servicio de tecnología digital de la información y la comunicación entre estudiantes, docentes, contenidos, directivos e instituciones, por citar algunos. La línea de medición, innovación y desarrollo en la educación utiliza la metodología cuantitativa en el estudio, diagnóstico o evaluación de los componentes, procesos y resultados del sistema educativo local, estatal y nacional, así como el diseño, desarrollo, validación e implementación de instrumentos, herramientas, software o materiales que contribuyan a la mejora de la educación en los distintos campos como el currículum, políticas, planes, programas o sistemas de indicadores. No menos importante, la última línea, sujetos educativos y prácticas discursivas, analiza las prácticas discursivas de los sujetos de la educación en el contexto de diversos discursos. Por ejemplo, el currículum, nuevamente políticas, el discurso institucional, las creencias de los maestros y de alumnos. Sobre estas líneas, decía yo hace un momento, se construyen los proyectos de los aspirantes y, bueno, les invitamos a estar atentos a la publicación de la convocatoria que saldrá en próximas semanas. Y también que estén atentos a la página de Facebook de LIDE y de Internet. Muchas gracias. Doctor Málaga, le agradecemos su valiosa participación y el habernos hecho estas explicaciones que seguramente darán una orientación más clara a los interesados en estudiar un postgrado de enseñanza académica. Invitamos también a aquellos que nos quieran a visitar las redes sociales y la página web del LIDE para conocer los detalles, los pormenores de su próxima convocatoria. Y en breves momentos iniciaremos con la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Gracias. 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 de presentarles a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Luis, ¿nos puedes explicar que existen dos campos en Ensenada? ¿Dónde se encuentra PECAES? Que por su sigla, así le llamamos. Y sobre todo, ¿qué vos queramos hacer? Claro que sí, Connie. Muy bien, miren, en el campo de Ensenada existen dos unidades. La unidad de Sausal, también conocida como Punta Morro, que está alentada de Ensenada y pues una característica que está pegadita al mano. Así está, muy bonito el paisaje que tiene. Y está la unidad Valle Dorado, por eso se llama así, ¿no? Porque está en Valle Dorado. Está al sur de la ciudad y en este campo es en donde se localiza PECAES. Y los posgrados que oferta son el doctorado en Ciencias Administrativas, la maestría en Administración, la maestría en Ciencias Jurídicas, la maestría en Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación y la maestría en Proyectos Sociales. Muchas gracias, Luis. Continuamos con el área de Humanidades, por lo que los invitamos a ver un video sobre la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y escuchar las palabras del director. Claro que sí. Gracias, Luis. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Soy Jesús Antonio Padilla Sánchez, director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California en el campus en Senado. Los programas que se ofertan dentro de nuestra facultad son los siguientes. Se trata de un programa profesionalizante cuyo propósito es formar recursos humanos a nivel de maestría en el área de la administración con capacidad innovadora, técnica y metodológica. Por otro lado, el doctorado en Ciencias Administrativas es un programa orientado a la investigación y a la aplicación del conocimiento. También tenemos el programa educativo de posgrado de maestría en Ciencias Jurídicas que tiene un carácter profesionalizante. Su propósito es formar recursos humanos con un alto nivel de conocimientos, habilidades y sentido ético para la solución de problemas jurídicos. También contamos con la maestría en Educación. Su propósito es formar profesionales capaces de intervenir bajo principios de innovación, responsabilidad social y ética en el área de procesos formativos. También tenemos la maestría en Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, brindando conocimientos que contribuyan a la competitividad de las organizaciones mediante la aplicación de metodologías y técnicas vanguardistas en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. En cuanto a la maestría en Impuestos, se trata de un programa también de carácter profesionalizante cuyo propósito es formar profesionales con un alto grado de especialización en el ámbito tributario nacional e internacional. En cuanto a la maestría de proyectos sociales, este es un programa que promueve la intervención social a través de la consolidación de la formación de profesionales en el diagnóstico y análisis de problemáticas sociales en diversos ámbitos. ¿Por qué estudiar un posgrado en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales? Entre los elementos que podemos considerar se encuentran los siguientes. Los programas se encuentran reconocidos por su calidad en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYC. Los invitamos a que se integren a nuestros programas educativos de posgrado. Por favor, revisen nuestra página de la Facultad y las páginas correspondientes a cada programa educativo de posgrado. Con gusto les daremos la información pertinente para que puedan conocer cuál es el programa, las materias que se cursan durante el programa y también los requisitos para su ingreso. Muchas gracias. 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 Con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias. 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 La investigación tiene una gran aportación ya que contribuye al planteamiento y resolución de un problema en un contexto de una sociedad basada en el conocimiento teniendo un impacto en la sociedad en particular en nuestro estado por ser fronterizo con Estados Unidos donde el 91% de nuestras exportaciones agrícolas son destinadas a la exportación en este país con la finalidad de tomar decisiones que contribuyan al desarrollo social y económico de nuestro estado. Gracias. Seguramente este tipo de proyectos hace más atractivo aún el postgrado que cae. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Vargas. Te agradecemos tu valiosa participación e invitamos a todos los interesados a visitar las redes sociales donde pueda. Gracias. 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 Hola. Mi nombre es Alejandro Jiménez Hernández, director de la Facultad de Enología y Gastronomía. Nuestra facultad ofrece dos programas de posgrado, la Especialidad en Viticultura y Enología y la Maestra en Gastronomía. La Especialidad en Viticultura y Enología busca fomentar y crear especialistas en el área de Viticultura y Enología, líderes en el sector vitivinícola. Por contar con una extensa vinculación con el sector vitivinícola, eso ofrece unas ventajas competitivas a nuestros estudiantes, que más adelante podrán ejercer su profesión en dicho sector. Por otra parte, la Maestra en Gastronomía busca crear maestros enfocados en dos áreas, en la parte de alimentación saludable y en la parte administrativa. Nos hemos percatado en la actualidad por esta contingencia sanitaria, una alimentación saludable es primordial para el cuidado de la salud. Por ende, se le ofrecen a nuestros estudiantes las herramientas para poder dirigir y operar negocios de alimentos y bebidas, comedores industriales, comedores hospitalarios y comedores infantiles. Todos los conocimientos impartidos a nuestros estudiantes por una planta altamente capacitada y unas instalaciones óptimas ayudan a nuestros estudiantes a adquirir las habilidades y las competencias necesarias para poder desempeñarse en su sector profesional. Te invitamos a consultar nuestras convocatorias en nuestra página de internet y en nuestras redes sociales de la Facultad de Neología y Astronomía de la Universidad Autónoma de Baja California. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Cuál es el objetivo también de este programa educativo? Claro que sí. La maestría en gastronomía tiene la línea, las dos líneas, la línea de alimentación saludable. En esta se trabaja la implementación de negocios de alimentos saludables, el desarrollo de algunos productos innovadores, la aplicación de técnicas culinarias, diseño de proyectos de intervención, todos enfocados en establecer la relación entre la gastronomía y la salud para mejorar la salud de la comunidad, apoyar en esto mejor. Y la línea de administración de negocios de alimentos y bebidas brinda atención a organizaciones de servicios y alimentos para apoyar en la solución o implementación, en la dirección, en la gestión y en la evaluación de nuevos formatos de negocios. También... Respecto al programa de especialidad en vitivinicultura y enología, que también tiene la unidad académica, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es evaluar el comportamiento de la vid, apoya tanto en la evaluación de los factores, tanto ambientales como naturales, como algunos provocados por el control del humano o control humano. Y ayuda en otorgar algunas técnicas y tecnologías para el desarrollo de cultivos exitosos y de una vinificación exitosa. Gracias, estimada doctora Adelida. Y respecto a los proyectos que nos podría compartir, por ejemplo, de estos tres, el impacto de talleres dirigidos a padres e hijos en torno a ambientes o bestogénicos a nivel micro en Ensenada, Baja California. Otro, sobre la resiliencia de la viticultura en Tecate, Baja California. Nos puede compartir cuáles son estos objetivos de estos proyectos y también el de vinos internacionales selectos en Ensenada, Baja California, tierra del vino desde el dos mil diecinueve. Nos puede mencionar también su objetivo y aspectos principales de estas tres investigaciones. Sí, claro que sí. En el primer proyecto en el que se trabaja la identificación de los factores obesogénicos, lo que se busca es el desarrollo de un proyecto de intervención en el que podamos identificar cuáles son los factores que promueven una alimentación sana o cuáles son los que limitan esta alimentación sana. Estos se hacen a través de la identificación, por ejemplo, de consumos de alimentos, disponibilidad de alimentos, acceso económico a los alimentos, del consumo e incluso trabajamos mucho la parte de técnicas culinarias y habilidades culinarias que se utilizan para el desarrollo del menú del día. Y con esto nosotros podríamos obtener algunas herramientas para poder desarrollar talleres colaborativos con la comunidad que nos ayuden a fomentar una buena alimentación y por lo tanto promover una alimentación saludable. Con lo que respecta al proyecto de la residencia de la viticultura en Tecate, por ejemplo, esta es el respecto a que estamos trabajando en evaluar cuáles son los cambios climáticos que existen en toda la zona, en todo el área de la zona vinícola y cuáles pueden ser los cambios en las cualidades organolépticas o químicas de los vinos. Y esto se está buscando para poder hacer una estrategia de nuevas vinificaciones o estrategias que se puedan implementar en el desarrollo de los vinos. Con lo que respecta al tercer proyecto del concurso del vino, vinos internacionales selectos en Ensenada, Baja California, este se utiliza desde una manera en el ámbito de la mercadotecnia y la competitividad con el objetivo de formar una plataforma que pueda impulsar tanto la forma de evaluación de los vinos, pero también a su vez generar algunas estrategias para incrementar o apoyar la competitividad de los vinos de Baja California y de ser posible en el mundo. Gracias, doctora Adelira. Doctora Adelira, agradecemos su valencia participación. Invitamos a todos los interesados a visitar las redes sociales, Fosgado UAVP, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, y también los de la Facultad de Enología y Gastronomía, de donde podrán consultar los detalles de este programa educativo. Asimismo, los invitamos a que conozcan y se... Ensenada. Muy bien, pues vamos... Con esto terminamos el campus de Ensenada y tenemos más tarde, a las tres de la tarde, el campus Mexicali, para que conozcan la oferta educativa, todos los programas educativos y también salen. Bien, Connie, pues... Gracias, y los esperamos en Ensenada. Gracias. Gracias. Gracias.